Guatemala recibió el miércoles a la representante diplomática de Venezuela, designada por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado por más de 50 países. María Teresa Romero, quien es especialista en relaciones internacionales y reside en Miami, presentó sus cartas ante la canciller guatemalteca y de esta forma sumaron otro apoyo más a Guaidó, quien se encuentra disputando el poder al presidente Nicolás Maduro. Jovel reafirmó también lo acordado con el grupo de Lima, que es el rechazo a la intervención militar en Venezuela para alcanzar la paz. Romero, en tanto, agradeció el apoyo y la solidaridad de Guatemala con el gobierno de transición. Quisiera manifestar un gran agradecimiento por todo el apoyo, la solidaridad, la generosidad que hemos recibido del gobierno de Guatemala y del pueblo guatemalteco. Guatemala fue uno de los primeros países que reconoció a Guaidó como presidente interino, en vistas a la profunda crisis que afecta a Venezuela hace años. Gracias. 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 Gracias.